En la Comisión de Hacienda fue el turno para que los distintos sectores defendieran sus propuestas de reformas al sistema de pensiones. Los sindicatos proponen la creación de un sistema mixto y que sea decisión de cada persona si estar con el sector privado o público, algo parecido a lo planteado por el gobierno. La clave es ampliar cobertura porque el sistema es excluyente. Hay más de 3 millones de personas en este país que no están protegidas por el sistema de pensiones. Ambas propuestas se salen de los modelos tradicionales de capitalización individual o de reparto. Esto es lo que hay que diseñarles unos modelos a dos. Mientras que la iniciativa ciudadana dice que se debe mantener el sistema privado con algunas mejoras. Gana es de la misma idea, pero propone incrementar la edad de jubilación de las mujeres en 5 años más. Las AFP si las dejamos funcionar con una regulación realmente de mercado estarían produciendo unos niveles de ahorro muy importantes, muy buenos para la gente. Pero le hemos metido demasiadas regulaciones y demasiada intervención. Los diputados corren contra el tiempo para hacer las modificaciones al sistema previsional. El país podría caer nuevamente en impago en las dos próximas semanas. El gobierno debe pagar el 8 de julio 42 millones y 83 millones de dólares en octubre. Para poder tener una pensión viable hay que tener también una cotización que sea suficiente. Hay que tener un periodo de cotización suficiente. Hay que tener una rentabilidad de pensiones suficiente. Llame como se llame va a haber una situación mixta. O sea, el sistema previsional se va a reformar orientado a la participación del Estado. La última reforma presentada fue la de la Asamblea General de Empleados Públicos y Municipales, AGPIM, que propone la creación de una autónoma para la administración de los ahorros de los cotizantes de las pensiones, la cual será analizada en la próxima reunión. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.